Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri aquí, como veis en la miniatura Black Friday, abriendo sobres, una recopilación de sobres del Black Friday y otros muchos que he metido ahí, he hecho un conglomerado ahí de sobres para que veáis pack openings a más de poder. Bueno, el primero ahí lo tenéis Jawedes, defensa del Shaq 04 alemán que viene la verdad bastante bien para hacer una escuadra ahí germana de la Bundesliga no está nada mal, en este sobre que es uno de los que, bueno, como sabéis viene en la edición deluxe semanal, o sea, estos sobres que dan EA Sports que semanalmente a los que hemos adquirido la edición deluxe en el FIFA 17 Descartamos por aquí, este primer sobre del vídeo tenemos aquí otro sobrecito más y aquí nos sale brasileño de Liverpool ¡Ojo! Roberto Firmino, ojo, ojo, ojo porque este sí, este sí que lo voy a aprovechar bien Roberto Firmino que tiene una pintaza en esa carta muy buenas stats y que me va a venir muy bien este Roberto Firmino la verdad le voy a sacar mucho provecho está muy bien, la verdad es que muy bien este sobre vamos a ver por cuánto se vende por ahí este Firmino que está saliendo esa temporada ahí con el Liverpool, la verdad vamos a ver bueno, ocho mil bueno, va, va para no ser ni un IF ni nada por el estilo ser una carta normal está muy bien, está muy bien lo que se paga por él así que venga el resto, pues, nos quedamos aquí con con alguna cartita en este caso, pues los españoles, por ejemplo y vamos ya por el siguiente en este caso, el sobrecesión del equipo de la semana como todas las semanitas ya sabéis a ver este IF que toca es ¡Uh! Bolasí Bolasí 91 de ritmo, 88 de regate creo que, no sé si no estoy seguro creo que tiene 5 de skills 5 estrellitas de skills así que habrá que probarlo este Bolasí que es muy sano 3 partiditos menos de una piedra está claro pero tiene muy buena pinta este Yannick Bolasí bueno, venga otro sobre semanal que tenía también por ahí guardadillo a ver, ahí nos sale este Raúl Albiol siendo del Nápoles efectivamente, ahí está Raúl Albiol defensa española del Nápoles no, no hay otro es que es que no hay otro Raúl Albiol y, ojo este también tiene muy buena pinta Charlie Mursonda otro skiller que se viene para el equipito sí señor pero ahora no bueno a ver dentro de lo que hay que ser positivos no, no todo es basura en el FIFA hay que pues aprovechar lo que te sale y si hay alguna cosita que se pueda aprovechar como este Mursonda como el Roberto Firmino como alguna cartita por ahí adelante pues se aprovecha hay que aprovechar todo no se puede tirar así por casi vamos a por otro sobrecito en este caso de cesión también a ver que if nos sale del Chelsea nigeriano Víctor Mousis 75 de regata 84 de ritmo bueno no me entusiasma no me entusiasma mucho pero bueno es cuestión también de probarlo a ver que tarda este Víctor Mousis la verdad es que bueno esos jugadores tenidos que podían ser mejores podían ser peores pero bueno va bueno aquí ya empezamos con la carnaza los sobres del Black Friday han salido muchísimos sobres a lo largo de tanto el viernes como el sábado de la semana pasada y la verdad es que bueno he ido cogiendo los que he podido hasta que me hayan terminado las monedas he terminado los FIFA Points y ya no he tenido más que hacer bueno aquí en este sobre veis guardado bolasí en su carta normal cuya té nursing Rashford ojo los que seáis rafas del canal conocéis de sobra a Rashford no ese fichaje del deportivo en el modo carrera manager bueno es lo más destacado luego el resto de jugadores pues no ya no me ya no me interesan tanto nos quedamos con ese para ver luego después para hacer mercadear o para vender o para meter en alguna squad veis ahí otro sobre de jugadores top de oro 600 FIFA Points o 45.000 monedas ojo al dato pero bueno salen todos jugadores que es lo interesante porque para abrir un sobre que te salgan contratos nada más ojo ojo que se viene Yves se viene Yves Gonalons del Olympique de Lyon 84 de media 74 de regate 86 de defensa 87 de físico un defensor puro y duro Gonalons Maxim Gonalons Yves este capitán del Olympique de Lyon buena cartita la verdad Julio César ya sabéis que los porteros siempre me los quedo porque quiero hacer una cosilla con los porteros Divo Corigi jugador de Liverpool este es Baltas del Galatasaray y luego después poquito más está Joel Robles Fidel ex jugador del Córdoba en Almería y nada más nada más destacable me quedo con los oros únicos para luego después bueno pues vender o lo que sea y vamos a por otro venga a gastar más FIFA Points vamos a ver argentino Lanzini si señor argentino del West Ham es Lanzini 85 de regate 82 de tiro Lanzini Kuka Kuka del Milan este griego que no lo conoce ni su padre Manquillo el jugador de la cantera Atlético Madrid que está en el Sunderland Castor Ramírez por aquí Aderland Santos y bueno este sobre ya no Carlos Castro del Sporting este sobre ya ha quedado un poquito ya un poquito un poquito feo ¿no? un poquito feo pero bueno no hay queja ya nos ha salido un if nos ha salido un if que está muy bien y algún jugador destacadito seguimos vamos allá brasileño delantero Jonas el ex jugador del Valencia 84 de regate 85 de tiro Jonas el brasileño del Benfica Mauro Icardi también delantero interesante del Inter Anrabat vaya destrozo que me hizo Anrabat en la Liga LFI que es otro vídeo que tenéis por ahí Mati Fernández Edin Checo bueno ya la carta de Edin Checo ya no está tan chetada como antiguamente ahora ya bajó bastante y la verdad y os ojo fijaros aquí Oscar del Chelsea que ya lo tengo repetido este ya va a ser para vender pero el sobre ha estado muy interesante ojo han salido jugadores interesantes Oscar Checo Icardi es que no está nada mal ojo no está nada mal este sobre ya sabéis ya sé que muchos diréis joder pero si es un sobre de mierda que es una puta mierda ya lo sé pero hay que mirar las cosas según en qué contexto y la verdad son jugadores que son aprovechables son aprovechables venga vamos allá bueno ya podría ser pues no joder papadrio este te estás ganando 600 FIFA points es normal ojo mostacho oh no puede ser tío no puede ser no no me sale jedinak mostacho pero si ya lo tengo que si ya me ha salido ya he hecho un vídeo sobre él jedinak oh pero hostia otros dos me han salido tres mostachos y gapack me han salido tres mostachos y gapack jedinak ledley de crystal palace y farrell que este es del new england revolution o una cosa así de la liga americana tres mostachos y gapack vaya tela vaya tela bueno nos quedamos con sorrentino porque es portero ojo que estoy viendo aquí donnarumma otro jugador del deportivo donnarumma en el modo carrera del canal de mapadri que nos va a venir muy bien no voy a poner titular no es que no me lo pienso es que donnarumma es un pedazo de portero pero brutal brutal donnarumma en este sobre y tres tres mostachos tres movember vamos a ver como se ve bueno el precio de descarte 9000 y pico monedas no está mal no está mal vamos a ver como se ve de por ahí 19.000 10.000 10.000 pero ya veis que no no puja ni dios no puja ni el tato porque es que este jedinak es una carne de mierda hay que decirlo es que tiene 88 de físico y es lo único destacado que tiene porque el resto no lo veo yo muy a edad aparte de ser un jugador de segunda división en el Aston Villa está bien está bien que toquen los movember está bien que son cartas bastante chulas ahí con el mostachito y tal pero no no nos lleva a ningún sitio no nos lleva a ningún sitio pero bueno queda ahí lo habéis visto tres mostachos en un mismo sobre ahí queda eso ahí queda eso bueno ahí veis que se agotó el sobre que estábamos abriendo y bueno pues vamos a seguir con este el Jumbo Premium por aquello de seguir con la con la rachita a ver si continuaba lateral albanés Isaac del Nápoles también pasa pasa lo mismo que con Albiol un albanés del Nápoles pues tiene que ser él no tiene que ser él luego el resto pues nada 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 de nada nos quedamos con Álvarez con Sergio Álvarez por aquello ser español a ver si sale algo por aquí los cambiadores en posición modificados en posición que siempre vienen muy bien sobre todo para el Squad Builders y y nada 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 venga el resto fuera el resto fuera y continuamos chicos continuamos vamos a probar con este el oro premium normal debe ser Jumbo oro único portugués medio centro André André que creo que ya lo tengo si no me recuerdo mal ya lo tengo repetido o no lo vendí bueno creo que lo vendí está Juan Mista Guillermo en el deportivo nos quedamos con los dos el escudo del Olympiacos que me gusta me mola y me lo creo también el resto carretera seguimos vamos a por otro Jumbo premium 300 FIFA points allá vamos oro único lateral derecho portugués del Niza Pereira ni lo conozco 86 de ritmo 81 de regate bueno bueno pues algo se podrá hacer Pereira nos lo quedamos Vlar defensa holandés no va a ser que no Mateo Darmian rojo los dos del Manchester United no los quiero porque no tienen buenas stats Arsene Wenger este sí pues sí pues porque sí pues porque sí continuamos por aquí una equipación y un balón nada nada de nada venga el resto descartamos y nos quedamos con el otro más sobres venga más Jumbo premium a ver esta vez oro normal joder esto ya está cayendo ya está cayendo ya no 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 así no esports así no así no nos quedamos con Johnny el juego del Sporting y y para y para porque no veo nada bueno el trámetro portero que no me interesa uff no quítale ahí el juego del Celta no lo quiero ojo una ficha de Fudraft esto sí esto sí que viene muy bien porque están caritas están bastante caras las fichas de Fudraft amigos míos así que nos la quedamos nos la quedamos y me deja claro a ver vas o no vas ahora sí eh eh canje sí no ahora sí vale 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 ya está ya está aclarado ya tengo dos fichas de Fudraft así que ya podemos hacer dos Fudraft tranquilamente por la face ay bueno qué abro más bueno voy a probar con este porque ya no sé ya no sé ya no sé moro único este ya me ha salido ya me ha salido este Traoré del Monchel Gladbach el Mousis en la carta normal otro Traoré este juego de Dinamarca estaba ahí por ahí Brenda Rogers y es que no ahí lo tenéis repetido y Montella que también lo tengo repetido o sea un sobre basura completamente basura entonces ahí corté corté la comunicación corté la conexión y volví más tarde para abrir mega sobres me enteré por Twitter que había mega sobres y dije yo allá vamos venga y empezamos de puta madre con esta mierda vender medio 82 del Burisa ya lo tuve y ya lo vendí y ahora voy a tener que revenderlo de nuevo Miquel San José bueno ya veis que los foros únicos me los quedo los modificadores también y ya os digo viene muy bien para el squad el estilo de química también y aquí nada ninguna equipación me interesa fuera vamos a por todo mega sobre venga 700 FIFA Points ahí es nada 700 FIFA Points y este 350 bueno venga vamos a abrir este a ver por probar por aquello el NBA 2K17 si veis los vídeos también hago lo mismo voy alternando sobres para llamar un poco a la suerte me sale aquí este que no lo conoce ni su padre tampoco Fexar del Benfica o vale si te quedas así tan ancho la Roca Sánchez Marcelo Díaz Sergio el portero del Celta este sí el portero me lo quedo Berisha otro portero Albanés y se acabó y se ha acabado y se ha acabado a la basura venga vamos con este que este es solo de jugadores y este sí que me puede interesar más y aparte es más baratillo no 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 persiste ya me ha salido también lo habéis visto ya me ha salido gradel este joder no puede ser no puede ser y eso me lo estoy tomando con calma no me estoy enfadando no me estoy enfadando ya ni hablo venga más no funciona venga vamos a cambiar el mega sobre o no venga va el que me ha arrepentido última hora 350 FIFA Points va ojo Carlos Vaca me quedé así un poco a cuadros cuando vi la bandera de Colombia pero Carlos Vaca bueno vale bien mejor mejor que la otra mía la que he sacado Kevin Strotman que no sé si tiene alguna salida en el mercado Daniel Bass para hacer una escuad de española Adrián Ramos Baumgarlinger Jansen ya lo tuve también Issy Matt Mirin Zuculini Zuculini en el rayo y Rafinha del lateral del Bayern de Múnich que ya lo tengo repetido bueno bastante mejor este sobre ya bastante mejor sobre jugadores únicos sobre jugadores únicos de mil FIFA Points madre mía del cielo voy a cerrar los ojos porque ya me está doliendo ya solo dar al botón por favor que sal Mostacho Densei Densei si lo cogiéramos hace 5 años igual iba a estar mucho más chetado de lo que está ahora Densei Mostacho Ruli Rubén Castro Jalilovich este Jefferson que es un paquete Montolivo Semedo Defensa del Sporting Janko y Cerruti repetidos Dejan Lovren Isaac y Lazar Markovic en general no está mal el sobre no está mal el sobre está bastante completito pero ahí tenéis otro mostachito más este caso Dempsey vale bueno a ver venga joder como me está doliendo como me está doliendo Yves se vino el Yves se vino el Yves no 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 me cago en mi madre y me sale con Alonso otra vez o sea no puede haber más Yves en el puto FIFA que me tiene que salir repetido con Alonso no me jodáis no me jodáis no me jodáis me cago en la puta y eso que yo estaba tranquilo Toprak que no dan ni cuatro duros por él Carvallo N'Yama Howard Robert Haas Llorente Wes Morgan vamos a ver si se paga algo por él sale la premium la puta mierda ya me sé ni para qué mero ya es tontería joder bueno Alonso tío precio de descarte 10.000 18.000 14.000 15.000 18.000 23.000 pero no no los paga nadie no los paga nadie solo se pagan 12.000 realmente se pagan 12.000 ahí lo tenéis va puto rencor me cago en la leche mandamos todo para el club y después me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre me da igual ya venga fuera creo que un nivel joder esta mierda de juego portero croata Subasic de Monaco que es uno de los mejores están dentro del top de los mejores porteros del FIFA vale venga Daniel De Rossi Lucas Moura está muy bien tiene buen ritmo Corluca o Corlucha Remy estoy viendo por ahí a Ziller Branislav Ivanovic no es que no está mal el sobre está bastante bien Aaron Lennon Obi Mikkel La Roca Sancias otra vez y Llorente está repetido bastante bastante bien el sobre bastante completo el sobre sí venga un poco de todo jugadores así tapadillos que se puedan aprovechar eso ya es un trabajo de pruebas y de scouting y demás ay dios ay dios mío se me acaban los FIFA points se me acaban los FIFA points eh tesoro sobre normalito eh defensa español del Borussia Bartra Bartra pero ya lo tengo ¿no? ya lo tengo si ya lo tengo repetido Bartra joder soldado venga tira Abelardo modificador y Bartra está está repetido está repetido esto joder vaya cabreo vaya cabreo vaya cabreo vaya cabreo y eso que empecé muy muy contento eh pero no no 50.000 monedas al canto venga vamos a rezar por favor que salga el gotocho por favor por favor Mario Banshee que lo único que tiene es que regatea joder Kagawa también del Borussia Orellana Burki Ogbona y de resto Basurilla Isaac el del Nápoles que nos ha cedido tres veces ya tres veces bueno ya no tengo FIFA points a gastar monedas que había acumulado ahí ya a la desesperada a la desesperada Julian Draxler bueno bien bien me gusta este me gusta este me gusta me gusta este Draxler Romelu Lukaku Lucas Biglia Marco Asensio bien Miller que lo tuve cedido en la talia izquierda ojo en la talia izquierda y el resto no 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 el resto ya no Marcus Rashford repetido Rashford repetido bueno mejor 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 ha desaparecido el sobre no si 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 desapareció y es que se me acaba chicos ya no es que ya no tengo más ya no tengo más ya no tengo más ya no tengo más sobre oro normal portero italiano Marchetti mítico Marchetti de la Lazio y poco más no va a salir aquí no arriba arriba nada y el resto pues nada el estilo de química y fuera y vamos a ir por el último vamos a ir por el último porque ya no hay más chicos ya me he gastado todo eh ya me he gastado todo y ya son las últimas 25.000 monedas para terminar este vídeo terminamos con delantero mexicano Giovanni Dos Santos 86 de ritmo 85 de regate está en Los Ángeles Galaxy estamos con Dos Santos y Caicedo Felipe Caicedo luego después Faccio la Roma y el resto pues poquita cosa otra vez Fidel y poco más chicos bueno si os ha gustado esta apertura esta mega apertura en el Flag Friday ya veis que he tenido suerte relativa no he tenido gran suerte realmente tres mostachos sin a pack lo único así destacable y dos ifs repetidos esta es mi mierda de suerte igual que en RBA si veis los vídeos de RBA 2K17 es lo mismo bueno si te ha gustado like coméntalo suscríbete al canal para seguir creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son Alex y Mateo esta outro podría salir en Vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y de tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina que bonito es el plaf suscríbete para más vídeos como este un saludo un saludo con saludo Gracias.